La verdad que es muy bueno, estamos contentos en todo sentido, por el lugar, por las condiciones de trabajo, por la predisposición de los muchachos. Se ha cumplido al pie de la letra todos los contenidos, así que tenemos cero lesionados de ese lugar, estamos muy contentos hasta acá con lo que se está haciendo. Se propuso trabajar casi todos los días en triple turno, ¿en qué consisten estos turnos? En primer turno la parte de fuerza de musculación, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana toda la parte de potencia, sea en campo o de capacidad y potencia aeróbica. Y por la tarde todo lo técnico-táctico. ¿Qué reflexión hace acerca del complejo de Atlético San Jorge? Muy bueno, las condiciones son ideales, no solamente lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que están muy buenas, sino lo que es la parte del hotel, lo que es la parte de la alimentación. Estamos siendo muy estrictos con el tema de la suplementación, así que desde ese lugar no hay nada que objetar, al contrario, estamos muy contentos donde estamos. ¿Cree que se van a cumplir los objetivos para el partido frente a los salteños? Sí, sí, porque acá nosotros habíamos iniciado después del Central Norte una etapa de recuperación, donde se fueron todos prácticamente sin lesión, la parte de esa semana que tuvimos antes de Año Nuevo, que es la parte de adaptación. Esta parte que es desarrollo y nos queda en la última semana, que es la parte de puesta a punto, así que pensamos que vamos a llegar en óptimas condiciones para el primer partido, que es el objetivo. ¡Gracias!